Hay que incluir dentro del Código Penal una previsión que no está, que es la pérdida de la nacionalidad española. Para aquellos españoles no de origen, porque el que es español de origen es un principio internacional, que no se puede perder la nacionalidad, pero aquel extranjero que ha entrado en España, ha adquirido la nacionalidad española y que luego participa de una manada sexual violenta, tiene que perder la nacionalidad y tiene que ser expulsado del territorio nacional.